Tras su exitosa presentación en Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Juliaca y Cusco, Dive Motor con 23 años de experiencia en el mercado automotriz peruano presenta en Lima la nueva Sprinter 415 de Mercedes-Benz. Una nueva van multifuncional que se adapta de manera rápida y eficiente a todas las necesidades de este segmento que comprende el transporte de personal, el turismo y también en largas distancias del mercado nacional. Sprinter es un vehículo conocido del mercado y este nuevo producto fue desarrollado en la parcería de fábrica y Dive Motor con todo el soporte, con toda la garantía y ya tenemos puertas abertas del mercado peruano que ya conoce lo que es Sprinter y ahora tiene una opción más para tener buenos resultados. Justamente la propuesta es que el cliente tenga la opción de poder elegir su acabado interno, toda la parte como prefiera según su operación y eso mirando que otros clientes también de distintos segmentos pueden acercarse a nuestra marca si de repente no tienen un Sprinter hoy día que puedan alcanzar a tener un Sprinter. La motorización es un motor Mercedes-Benz OM651, un motor de alta eficiencia como rail, con bajo consumo de combustible, fácil mantenimiento y bajo costo operacional. Mercedes-Benz es la número uno en seguridad, nosotros cuidamos mucho de eso y Dive Motor Comparte. Dive Motor Comparte tenemos el sistema exclusivo llamado Adaptive ESP que va a evitar volcaduras. Esto da mucha seguridad al pasajero, al chofer y al propietario de la unidad. Esta unidad justamente por ser vehículo de entrada, además de un precio bastante cómodo, el costo de mantenimiento es bastante bajo. Entonces, eso va a hacer que el cliente tenga bastante resultado financiero como vehículo Mercedes-Benz, además del bajo consumo de combustible que hay. Sprinter es el vehículo número uno en el mundo y muy bien aceptado. El mercado brasileño consume muchísimo de este producto, es también líder de mercado allá y además de otros mercados como Chile, que también vende muchísimo. Los clientes reconocen el producto, reconocen el resultado que les da, la rentabilidad, además de la confianza que tienen en la parte de seguridad. Los clientes desean estar en un sprint por la comodidad que ofrecen. DIVMotor dispone de más de 22 puntos en el país para atención a los clientes, con talleres de vehículos comerciales 14 puntos y tiene un post-venta bastante personalizado, donde según la necesidad del cliente se puede hacer un esquema especial de mantenimiento. Tenemos contado, tenemos mantenimiento, tenemos entrega de repuestos, tenemos muchos servicios, incluso es el servicio Star que ofrece DIVMotor. Es un servicio de atención al cliente 24 horas durante todo el año. A través del número 01-712-2020 el cliente contará con soporte de un técnico especializado para sacar dudas y ayudar a poner en marcha el vehículo caso suceda algo, o al contrario enviar un auxilio mecánico. Este es un servicio exclusivo de DIVMotor. ¿Para 24 horas, no? 24 horas. Invito a todos ustedes, queridos amigos, empresarios, transportistas, que vengan acá de DIVMotor, sea en Lima, sea en cualquier sucursal de nosotros, a conocer un poco más de la Sprinter y de todos los productos que tenemos, entre buses, camiones, autos, y realmente este producto les va a encantar y les va a traer mucha rentabilidad. Sean muy bienvenidos a nuestra casa. ¿Qué es el producto de DIVMotor?